Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos Por los ángeles de alas blancas del hospital Por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa Y luchan porque nadie muera en soledad Por esas centinelas que no duermen Para que el enfermo sueñe que va a despertar Sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo Moviendo las camillas del peligro colombas Por los que hacen del trabajo surgió La labor más hermosa del mundo Y pintan de azul la oscuridad Cada noche aplodimos en los huertones La muerte fluye con sus dragones Callamos al silencio un día más Nunca olvidaremos vuestro ejemplo Nunca olvidaremos la dedicación